Si ellos lo dejaran libremente con la democracia que este país realmente amerita, pues el PLD ya estuviera hace siglos bien, pero muy, muy bajito en un tercer lugar, porque ellos simplemente están en el PLD por el empleo que tienen. Y también, últimamente, pues me he estado enterando, especialmente aquí en la provincia de Santiago, que andan no ofreciéndole, poniéndole cuatro mil pesos a los dirigentes para que no pasen a la fuerza del pueblo. Y aún así, los compañeros me han dicho que ellos lo van a tener hasta que ellos quieran, porque no van a quedarse en el PLD por esa dádiva que le están llevando en estos momentos para mermar la democracia del pueblo dominicano. Estaremos trabajando para que le llegue el 30% al sector trabajador, que pueda retirar de su AFP, de sus ahorros que tiene, que no se esperaba este Estado. Y como el gobierno no ha dado el respaldo suficiente, pues el pueblo ha visto que ha tenido ese sector que está en su casa, sin producir, siente que tiene que, por él mismo, poder cubrirse esta crisis tan enorme del COVID.